Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumplas tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, que confío en tus promesas, que descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumplas tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, que confío en tus promesas, que descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Yo les digo hermanos, cuando el Señor, tiene un propósito con sus vidas, sea lo que sea, lo voy a hacer Pase lo que pase, la prueba que venga, el problema, la situación, no va a ser tan grande como lo que Él va a traerte a tu vida, lo que Él va a lograr hacer contigo Yo a los 11 años lo conocí, me zompí la cabeza, estuve a punto de morir y ahora estoy aquí, después de ya cuantos años, ya tengo 26 años y el Señor todavía me sigue tocando y lo sigo sintiendo como ese día que lo he conocido y doy gracias al Señor por esta obra porque aquí la he conocido, lo he vivido, lo he sentido, yo he podido experimentar el adorar o poder sentir su presencia a través de los cánticos hay una canción que es, no recuerdo muy bien, es Quiero Besar Tus Heridas, se llama cuando mi hermano escuchó esta canción, él pudo ser libre y yo desde ese tiempo, yo les puedo testificar que las sinfonías que el Señor le ha regalado al Pastor son verdaderamente muy especiales, solamente tienes que disponer el corazón para poder entenderlas o sea, el adorar al Señor es algo muy especial, no es algo que se hace solamente agarrando un instrumento se lo hace a cada momento, en cada instante y eso es lo especial, es lo que nos hace adoradores porque nosotros así le empezamos a cantar, a adorar y yo recuerdo que con esta canción que ahora toca a través del hermano yo conocí al Señor así, cuando inicié la obra, cuando estaba iniciando las sinfonías realmente es de mucha bendición para mí un tiempo cuando me hacía cargo de la consola, tenía una prueba en mi interior, no podía sacarla y me dijeron, va a venir el Pastor Ricardo, va a venir y va a conversar contigo y yo era muy pequeño, yo tenía miedo, tenía un interior, no sé, me temblaban las piernas cuando vino Él pero recuerdo que ese día cuando vino Él me dijo, estate tranquilo, servía al Señor y yo tenía en ese tiempo, me recuerdo que tenía como unos 14 años y siempre me recuerdo de ese día porque me alentó mucho, la verdad el poder hablar y personalmente con Él estar no lo he visto en muchos años, sinceramente, personalmente como algunos de ustedes lo ven, me pueden estar en el culto pero para mí fue algo muy especial y quisiera que el Señor lo bendiga mucho a Él y en el lugar donde esté Él, le dé mucha más sabiduría que en todo el tiempo he estado Amén Dios te bendiga Pastor Ricardo, que un día lo voy a poder hablar con ustedes Amén Estoy aquí Estoy aquí Amén Estoy aquí, estoy aquí Dios de paz, que guardas tus promesas Que compras tu palabra, que guías mi destino Dios de paz, que guardas tus promesas Escaso tu palabra, por tu gracia estoy aquí